Sol que alumbra los canales de mi alegre Andalucía, manojito de claveles en la tierra de Almería. Así vi la luz primera y empecé a paralear, hasta el día en que me muera yo le tengo que cantar. Y Almería, y un inmenso coraje tu hermosa bahía, Almería, de tu virgen de maestrellita y mi guía. Almería, paraíso de amor, tus mujeres son flores y alcanzarás de luz de un brujo andaluz, reina mora eres tú para los españoles. Son las uvas luceritos que se tumban en los cielos, que se van por todos sitios pregonando tus saleros. Los mentales de tu empeño son tu gran desprendo, Eres lo mejor de España, Almería de mi amor. Almería, y un inmenso coraje tu hermosa bahía, Almería, de tu virgen de maestrellita y mi guía. Almería, paraíso de amor, tus mujeres son flores y alcanzarás de luz de tu embrujo andaluz, reina mora eres tú para los españoles, reina mora eres tú, reina mora eres tú para los españoles. Reina mora eres tú para los españoles, reina mora eres tú, reina mora eres tú para los españoles.